Me arrepiento de hacer esto, pero lo tengo que hacer. No sé si he cambiado últimamente, pero el año pasado cuando empecé a ser un creador pequeño, pues mi plan era seguir creando niveles, que la verdad fue para mí una buena época. Hasta que salió Special Moment, ya que desde que lancé ese nivel, no he vuelto a crear un nivel en solitario, a salvo de que en cierta veces participo en colapses de creadores algo conocidos y de organizar mis colapses. Actualmente estos colapses están en proceso de creación, pero han pasado 5 meses desde que mi último nivel en solitario, como yo lo he mencionado. El día de hoy hablaré sobre las razones de por qué no hice niveles durante estos 5 meses. Entonces, puede que alguna de estas razones alguien puede pensar de que es absurda, pero hay algunas razones en que es normal que pase con algunas personas, sobre todo los creadores. Sin más que decir, empecemos. La primera razón es por la actualización de mi canal, que alguien ya puede pensar que es absurdo, pero la razón de por qué lo hice es para dar algunos cambios en el canal. Ya que puede haber gente que es nueva en el canal, tal vez mire un vídeo antiguo o nuevo, y pues dependiendo si a esa gente le llame la atención. Lo de actualizar el canal lo tenía que hacer, ya que hay algunos vídeos en que tienen calidad 4K, algunos que viéndolos me dan cringe, y otros en que los veo innecesarios. Aquí quiero informarte que si alguien ha visto el especial de los 1000 subs, en donde mostré mi Face Reveal, pues yo pensé que al fin lo hice, cuando en realidad, mientras estaba actualizando los vídeos, hay un vídeo en que sí, se ve mi Face Reveal. Aunque nunca avisé de esto antes. El vídeo es simplemente un gameplay de un Hardemon, pero mostrando mi cara, que yo no recordaba que hice eso antes. En sí tengo que decir que también esto de ver mi cara, actualmente no me da cringe. Pero también tengo que decir que actualmente me estoy acostumbrando a hacer vídeos y mostrar mi cara, pero ya dejando eso a un lado, según yo, actualizar el canal pues no pareció algo con mucha importancia, pero lo que no quiero es dar cringe en caso de que haya gente nueva en el canal. La segunda razón es algo normal, y es por mis estudios, pero no hablaré mucho de esto ya que es algo personal, pero eso pues no me dejó el tiempo suficiente, pero también dependiendo de mí, si me libro de esos estudios para tener más tiempo. La tercera, puede parecer también absurda, y es mi cuenta secundaria, llamada Itsebas10. La razón de por qué hice esa cuenta es para organizar mi cuenta de creador, transfiriendo mis niveles antiguos a esa cuenta, pero no solo eso. También las viejas versiones de mis 3 Demons que por temas de gameplay lo tuve que nerfear, pero las viejas versiones están en esa cuenta. Tal como se ve en los vídeos, ya que hay gente que piensa que las viejas versiones son mejor, pues para eso está en esta cuenta. Y la última, pues, es por una crítica que recibí por Twitter. No quiero hablar mucho de este tema porque luego me podrían tirar hate. Esto pasó justo hoy día cuando estaba dando mi mejor opinión posible sin hate a los tweets que veía de gente conocida. Pero no hablaré ninguno de estos tweets, sino de este. Según los comentarios del tweet, la mayoría dice que la parte de Engel Maradiaga o Mayer89, se cambió de nombre, pues estaba mejor el de antes. Y cuando me enteré de esto, ahí es donde empezó el problema. En este nivel tenía que hacer la mejora solo para que se vea bien, ya que puede haber gente opinando sobre el incómodo que podría llegar a ser esa parte, en cuanto a la visibilidad del gameplay. Y sobre Deco, pues, según los creadores del mismo nivel, piensan que queda bien la mejora, aunque esto no le gustó al creador de esta parte. Esto de hacer mejoras es algo que no me gusta mucho hacerlo, ya que un collab, pues, está en cada creador con su estilo. La cual, así, para mí sería justo, pero solo lo hice por, entre comillas, perfección. Por los problemas que pasó con esta parte en Special Moment, pues, la única crítica que recibí es de este creador. Pero no quiero meterme mucho en esto, y en sí, esto pasó por algunos malentendidos cuando yo estaba dando recomendaciones. Y si este creador estará viendo este video, pues, solo diré que no pienses que haré más mejoras. Solo daré recomendaciones en algunas veces, y tendré que pedirte una disculpa. La verdad, no pensé que alguna vez me pasaría esto. Lo que no quisiera en mi experiencia es tener problemas con los creadores solo por algunos malentendidos. Pero sí tengo que admitir que fui un poco estricto, solo para que Special Moment salga a la perfección. Y a pesar del problema que tuve con este creador, tengo mucho que aprender en esta experiencia. Espero que entiendan eso de mí. Bueno. Hasta aquí ha sido el video, no tengo más que decir. Solo diré que volveré a como era antes, después de los inconvenientes que tuve personalmente, y así. Yo me despido, soy Sebastián 60, y nos vemos hasta que probablemente termine un nivel. O quien sabe. Yo me despido, soy Sebastián 60, y nos vemos hasta que probablemente termine un nivel de la perfección 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 de la perfe